Bueno, mi nombre es un poquito difícil de escribir, pero lo ven aquí en la pantalla. Estoy en LinkedIn, pero me pueden localizar por teléfono también, pero mejor texto, WhatsApp o Telegram. Porque como estoy en tantas llamadas y entrenamientos y juntas durante el día, es difícil contestar teléfono, pero si me mandan un texto al 604-690-4013, les voy a contestar. Siempre contesto en menos de 24 horas. Excelente. Y si ocupan algo, me pueden localizar a mí al 604-800-9998. 604-800-9998. Y puede ser llamada telefónica, texto, pero si es por WhatsApp, todavía más rápido les puedo contestar. Y bueno, estamos aquí para servirles a todos. Ya llegamos al final de esta transmisión. Le agradecemos mucho a Mauricio Peña, que se encuentra en San Diego, el haber estado aquí en vivo. Rocío, no sé dónde te encuentres de nada, Mauricio. Pero en Montreal. No sé si no te encuentres de nada.